Hola, hola amigos, bienvenidos a otro vlog, soy yo de nuevo aquí en el carro También voy a hacerme algo, a arreglarme, igual que en el video anterior Hoy tenemos una boda, voy a mi casalón donde me tratan mi cabellito, donde me lo nutren Voy a ir a hacerme mi peinado y maquillaje Como las 7 y media de la mañana, voy a mostrar como quedo Y quiero que me acompañen en este fin de semana porque la boda no es acá en la ciudad Nos vamos a ir a Guatemala, se rentó una casa para estar ahí con la familia Para dormir ahí después de la boda y quiero que ustedes me acompañen en este fin de semana familiar Y mostrarles unas que otras cosas que hagamos, vamos a ver que sale, así que acompáñenme Vean amigos, ya estoy acá en Mica, estoy esperando Les voy a enseñar el salón, le voy a hacer unas tomas para que vean porque es súper bonito Y les muestro, ahorita ya estoy acá en el área de maquillaje Esta es otra sección en la parte de arriba Que estoy, ya me va a maquillar, ya se los voy a presentar para que la conozcan Vean, así va la cosa Hola Hola, buenos días Ella me está haciendo empeñado ¿Cómo es el estilo? Ondas retro Ondas retro Eso es lo que quiero Ahí así va el maquillaje Ya vamos dentro, la verdad es que es súper rápido Y bueno, ya terminamos del peinado y maquillaje Y les quiero presentar a Mafer Hola, ¿cómo están? Ella es la que me hizo el maquillaje Y también es la dueña del salón Así que se las presento Y ahora estamos a las órdenes, las esperamos Y por acá dejo las redes de Mafer y el salón para que vengan Porque la verdad es que trabajan súper bonito Vean cómo me dejaron Hola, hola amigos Aquí estamos ya listos para salir Ahí está Prince, ahí está mi hermana Hola Kim No puede con tanta atención mi hermana Aquí estamos esperando a que venga Guille, mi novio Para que nos vayamos Vean cómo se me ve el maquillaje Yo veo que me voy a pasar un poquito de polvos Cuando ya vaya a ser hora de la boda Van a estar brillando, ¿no? Sí, van a estar brillando Porque yo brillo con luz propia No necesito más Siento familia, brillamos Y ya casi nos vamos para Antigua Hola amigos Ahorita vamos aquí Ya casi llegando a Antigua Hola Aquí mi Prince Pasamos a comprar algo para almorzar Porque ya hace bastante hambre Y ya casi vemos a la demás familia Que nos está esperando Bueno, ya pasaron un par de minutos Casi una hora tenemos de haber venido, ¿no? Para que quede de... Y aquí están planchando la... Le planchó la cabina porque no se va a ver Al planchar, aquí estamos arreglándonos ya Vestidos La EU, ¿EU saludá para el vlog? Hola ¿Estás soltera? ¿Interesados? Dejen un comentario aquí Y pues al rato mostramos Cómo quedamos ya Aquí es un desorden Pero al rato van a ver ¡Guau! ¡Miren a la alición! Y bueno, les enseño mi look Este es mi vestido Mis zapatos doraditos Ya se me han caído un poquito Nada más Pero no tanto Los corochos Ya casi nos vamos sorts de minutos Por ejemplo Amigos, aquí estamos ya en la recepción Hola mami Resulta que mi mami Dejó con llave a unos avilares En la casa No causa gracia, pero pasó No nos dimos cuenta que estaban en la casa Y mami echó llave y nos fuimos Pero ya lo fueron a sacar Ya lo sacaron Fueron La salvaron esta tarde Y mirenselas a ellos Extra ganding Ya devoraron Las entraditas Quiero que vean Que es la cuarta, quinta vez Que mi papá va por un helado Que bárbaro No nos damos No nos damos No nos damos que tal les pareció la comida? sabrosa, muy rica que comiste? la verdad no estoy seguro como se llama ese tipo de carne como se llama la carne? venado peliwey como se llama? con una cosa de salsa de cola de res con capillones sabroso muy rica miren no dejamos nada bueno se lo tiene que terminar y ahorita ya está la música y todo y estamos aquí platicando amigos venimos llegando ya de la boda ni siquiera son las 9 de la noche y les quiero enseñar que no habíamos visto esto en la entrada nos tenían un rétulo que dice bienvenidos, ven Rivas y familia que bienvenida no les he enseñado la casa vean ahorita de noche es en la entrada y que al fondo hay una fuente hay varias como que salas vean por acá hay otra sala hay una más adentro también está bien bonita wow está súper grande la cocina y por allá están los cuartos y arriba buenos días amigos acá andamos hola subiendo a desayunar al tenedor del cerro esos son los planes a la Kim Kim hola dormimos muy rico anoche ya no grabé nada porque la verdad es que estaba toda cansada y nos quedamos platicando en la sala mucho tiempo con la familia disfrutando así que eso hicimos anoche y ahorita el plan es desayunar juntos como familia estuvo muy bonita la boda felicidades y ahora vamos ya el día de hoy a desayunar bueno ya nos dieron nuestra mesa después de más de buena hora pero creo que va a valer la pena y ahorita ya vamos a pasar al buceo vean que nivel de desayuno wow que nivel y aquí está el mío cucucita de chicharrón omelette bacon etcétera hola que día están comiendo ya casi terminan tiene su quesito se derritió se me cae una salchichita que ricos provechito entonces para todos ahorita ya editando el video me di cuenta que ya no seguí grabando amigos después del desayuno pues cada quien se fue a su casa y todo bien todo cool pero gracias por ver este vlog espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente no se lo vayan a perder porque está buenísimo